En el Día del Fomentista pudimos encontrarnos con cada uno de ellos, a ver cómo están las instituciones y realmente hoy pudimos entre todos entregarles un subsidio muy importante a cada una de las entidades, es un esfuerzo de toda la comunidad que entendemos que está muy bien destinado. Creemos que la salida de la pandemia va a requerir lugares de encuentro de la mano de la cultura, de la mano del deporte, de la mano del municipio que va a estar presente en cada uno de esos lugares, dando actividades, dando lugares de contención para nuestros vecinos. Estoy muy esperanzado de que se vienen buenas épocas y es entre todos, es con los clubes, es con las sociedades infermedias, es con el Estado y es con todos los vecinos y vecinas de San Fernando. Estuvimos con todos los clubes, sociedades de fomento, instituciones del distrito que cumplen un rol tan fundamental, que tienen una mirada muy comprometida hacia su barrio, brindando un espacio donde se encuentra la familia, donde los chicos van a hacer deporte, donde se realizan diferentes actividades y revalorizar la gran labor que hacen todos estos lugares, lo importante que es para cada barrio, estas instituciones. Y bueno, con los niños adentro, con las familias adentro. Y bueno, es un día de festejo, hoy nos pudimos ver las caras después de tanto tiempo, así que también muy contentos. La gestión que hace el Intendente, la verdad es espectacular, ayudar a las instituciones, no las deja nunca, siempre atendiendo a todos los chicos, a las chicas de fútbol femenino, fútbol infantil, la verdad, un espectáculo. Lo que recibimos, fantástico, una ayuda enorme para pasar este año y medio que llevamos de pandemia, la verdad que es fantástico. El Intendente siempre presente para todos nosotros, que le agradecemos muchísimo todo esto que hace. Es un día de fiesta para todos los clubes, gracias al apoyo del municipio, este subsidio nos va a servir para ponernos al día en un montón de cosas.